Este es un son de Fariña, un son que expresa la vida interna del cubano. Él internamente exterioriza la manera de ser de nosotros. Un poco que ese ritmo que te va envolviendo y te seduce a ser escuchado. Y a ser bailado y disfrutado por quien lo interpreta y por quien lo escucha. Es un poco que este son tiene de lo contemporáneo, ya que es Carlos Fariña, es un compositor contemporáneo que precisamente se dio a la tarea de arquitectónicamente hacer una obra clásica. Pero internamente utiliza motivos populares. Por ejemplo, el mismo tema de ese son es un pregón que es muy utilizado en la música popular. Pero está, como les dije, tratado de esa forma. De una manera clásica y con todas las leyes de la música. Por eso es una obra muy, pero muy interesante que expresa nuestro mundo interior. Ese fuego que nos caracteriza, ese mundo interior del hombre cubano o de la mujer cubana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.